Metió la actriz y bailarina cubana Nurka Marcos contra su compra toda y colega Marijani Marín porque supuestamente pidió dinero a cambio de una presentación La prensa no se le cobra, mi hijita, porque gracias a la prensa tú existes Qué pena me da Un compañero de la prensa te ofrece, te pide apoyo, hay que dárselo Porque si las grandes como Carla Estrada, como Carmen Salinas dan el apoyo y no cobran ¿Quién eres tú? Por cierto, ¿Quién eres tú? ¿Qué has hecho? ¿Me queda alguna cámara? Y cuando necesitan una madrina de gratis, que no cobre, llámenme, yo voy y los apoyo Bueno, las declaraciones las ofreció durante la presentación de la obra teatral en la que participa Ahí también dijo que no descarta alquilar un vientre para ser madre por cuarta vez Ya que está operada y no puede tener bebés